Hola que tal amigos de Colima, nos hubiera encantado tener la oportunidad de estar con ustedes en este maravilloso festejo de la apertura de su centro de negocios tan merecido. Recuerdo la primera vez, les estoy diciendo y me pongo muy chinita de mis brazos y mi piel, de recordar la primera vez, quiero que sepan que es el primer lugar, la primera ruta que tomamos cuando inició este proyecto maravilloso. Todo el primer año yo hacía las veces de un afiliado e iba y me sentaba con toda la ilusión y con toda la alegría en ese lugar maravilloso. Indudablemente también a degustar de tan ricas cosas que ustedes tienen que alegran el corazón, comida maravillosa, bebidas impresionantemente creativas y en especial lo más rico es contar con su amistad, con su alegría, con esa transparencia. Tengo tantas vivencias con ustedes que este día lo veía venir, lo tenía decretado y bueno, dadas las circunstancias del país y de todo el mundo, este día no es posible que podamos estar con ustedes. Pero claro que lo haremos realidad, una vez que el país esté estable y armonizado en todos estos retos de salud que tenemos, estaremos ahí presentes con ustedes para poder hacer realidad este sueño tan maravilloso al lado de ustedes. Estos seres tan comprometidos que han demostrado a través de sus frutos toda la grandeza que habita en su ser. Les mandamos un fuerte abrazo, reiteramos nuestras felicitaciones por su nuevo centro de negocios.